El premio se reducirá a la mitad La canción es en inglés Paso Segunda pista por 8.192 euros Estamos hablando de un grupo Me fascinan las reacciones en cadena Desde siempre Me pregunto si Dios se sintió de la misma manera Cuando preparó el universo Si se ha roto el hilo O si seguimos cayendo El sujeto Ypsilon desayuna De lunes a jueves En el Bar Nacional 2 Entre 9 y 10 de la mañana El sujeto Ypsilon juega a golf Todos los jueves por la tarde Con el sujeto Gamma El sujeto Gamma Se encuentra con la sujeto Beta Todos los jueves por la noche De nada La sujeto Beta entrega los guiones Todos los sábados por la mañana El sujeto Ypsilon desayuna De lunes a jueves En el Bar Nacional 2 Hola, buenos días Un café con leche y un croissant, por favor Yo para ser feliz, quiero un camión 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 Gracias.